En el momento en que muevo la muñeca y me duele, hay veces que ni siquiera me duele mucho, que es apenas moverla un poquitito y ya me duele, ahí sé que estoy mal, ahí sé que tengo que parar. A veces es porque estoy muy cansada, no sé, es como que lo vas sintiendo, lo vas sintiendo.